Si me besas en la boca ternura, si me besas al amanecer Si me besas ya no queda duda, que tu amor es tan grande como el mar En tus labios rojos solo hay tesura, tu camino a la felicidad Entre paredes y rosadas tu sueño, que no quisiera nunca despertar La magia de tus besos, me tienen como un loco, me tienen como un tonto, que ya no se que hacer La magia de tus besos, con mi único tesoro, es lo que mas adoro, no te voy a perder Y vuelve, retenido para ti mi amor En mi cuarto solo frente al nochero, un pensamiento en la oscuridad La tristeza que se mete en mi cuerpo, porque no se de cuando tu no estas En el cielo ya no queda nubes, el horizonte esta en la intensidad Así de grande como lo que sento, ahora ya se que tu nunca te iras La magia de tus besos, me tienen como un loco, me tienen como un tonto, que ya no se que hacer La magia de tus besos, con mi único tesoro, es lo que mas adoro, no te voy a perder Y rollo estamos con todo el sabor, retenidos para ti mi amor La magia de tus besos, con mi único tesoro, es lo que mas adoro, no te voy a perder Y rollo estamos con todo el sabor, no te voy a perder ¡Feliz! 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 Gracias por ver el video.